Música Mellora, mellora, mellora Uno, ocho Sí, cateca yo, cateca Eso, ya Se ira, se ira Se ira, se ira Oh, 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 oh Seguí a ser yendo Seguí a ser yendo Y como ya me he dado Y hasta no se me pere bajo la lluvia Dos horas, mil horas Con un perro Se me ha dado un río Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Y estás morado Ya no te quiero Me chamaraste Se me lo Y estoy lejos de pasar Hace tiempo que estoy sepando sobre la piedra Y no me pregunto Para qué sirve la guerra Y por la noche de patarón Vos estás tan fría Como la guerra que arregló Vos estás tan blanca Que no sé qué hacer Y hasta no se me queda bajo la lluvia Dos horas, mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Y estás morado Ya no te quiero Gua, guau, guau Guau, guau Chequera, chequera, chequera A ver que se oiga la mujer Una huella la mujer Una huella la mujer Y mira como dice Con la mano arriba 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 Dres caderas, un cobrito de caderas, tres caderas, tres caderas, esto se mira como bicho, se te dice así. Data, data, hey. Chiquelo, chiquelo. Uno, oh, uno, uno. Oh. Una y más. Una y, una y. Una y, una y, una y. Sí, 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 sí. Data, data, dame pere bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un pueblo, como un pueblo, Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, está abogado, ya no te quiero. El destino, Diosas es una estrella, una estrella roja que todo se me maría. Si te preguntan, vos no me conocías, no, 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 no. Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, está abogado, ya no te quiero. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Si! 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 ¡Qué alegrada! ¡Una pregunta! Y los latinos de la vida... ¡Ahí la va! Tú no eres noticia de primera plana Ya tú no eres la que a mí me gusta A mí no me importa nada Tú no eres noticia de primera plana Pero que tú, 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 mamá Yo no sé con qué pasará Tú no eres noticia de primera plana